¿Te me sientes bien para pelear? No, te llevo 10 años. ¿Qué tal amigos? Soy Humberto La Chiquita González, estandón mundial de peso y mozo. ¿Qué tal amigos? Daniel Zaragoza, campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Y somos compadres en mi y en la vida diaria. Y nos conocemos muy bien. Eddie Morales, ¿por qué? Porque estaba en su juventud, y tú, pues ya un poquito más para allá. Más para allá que para acá. Más para allá que para acá. Más para allá que para acá, bueno, siento que fueron tres peleas, fueron una, de realidad, clásica revolución mundial. Y por eso los dos cobramos ya. A lo mejor pelea, ¿y bien pagada? No, la que viste más encarnizada, o la que viste... La que te gustó, es que este güey no sabe de cómo. Es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de ese... Después se me revienta. De Japón. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es de Japón? Sí, sí, sí. Se va a enojar mi compadre por eso. Yo nunca perdí a tener el día. Se va a enojar mi compadre porque él tenía una mano buena y una muerta. Yo estoy seguro de que es una película porque no sabe leer. Yo estoy seguro de que es leer. Nosotros somos Humberto Lachita González Daniel Zaragoza en el programa Los compadres Los compadres en el ring En el ring, nos vemos